Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Arrancamos año nuevo, 2019, un año que al menos para mí viene con mucha energía y muchas ganas Para mí es un año de reformulación de nuevos proyectos, tanto en lo personal como en lo profesional Un año de cambio de energía y de avance hacia adelante Así que espero transmitiros a lo largo del año cada vez energía más positiva desde este podcast Y también es un año, yo creo, en lo digital que va a venir muy movidito Porque estamos viendo que cada vez se aceleran más las tendencias y las tendencias son más globales Es decir, lo que pasa es que una parte del mundo enseguida llega a otra parte del mundo Por lo tanto, todo esto se va acelerando Y además para mí 2019 es un año donde van a empezar a encajar un montón de piezas que se han ido plantando en los años pasados También estamos cerca del final de década Y parece una tontería, pero por lo general en los finales de década siempre hay cambios importantes Así que yo creo que va a ser un año entretenido Y también es un año en el que espero que traigamos muchísimos más contenidos más distintos y diversos aquí al podcast Y que siga siendo de interés para todos vosotros Como cada semana estoy con vosotros y presento este espacio Yo soy José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de BrainSense También estoy metido en proyectos como fotografía e-commerce y Product Hackers Y os acompaño todas las semanas en este espacio, en este podcast En el que trato de traer los contenidos que para mí al menos son más interesantes dentro del mundo digital Tratando también de que sean bastante diversos Es decir, no encasillarnos demasiado en una sola cosa Sino transmitir la diversidad que tenemos en este ámbito Hoy prácticamente no me vais a escuchar más que aquí y la conclusión final Porque tenemos un contenido un poco distinto Pero que creo que acompañaba muy bien a este primer episodio del año Es un buen contenido para arrancar el año Al igual que acabamos 2018 con un podcast resumen Este año empezamos 2019 con un podcast donde contamos las tendencias digitales en 2019 Pero como yo ya me tiré todo el episodio anterior hablando solo Hoy lo que he decidido es que voy a dejar que hable la gente que realmente sabe Gente cercana, amigos, podcasters y algunos con los que a lo mejor no tengo tanta relación Pero que sigo desde hace mucho tiempo porque para mí son referentes Pues bueno, he conseguido liar a bastantes personas Para que cuenten sus tendencias digitales 2019 desde distintos puntos de vista Así que bueno, tendremos tendencias que tienen que ver con marketing, con e-commerce Con blockchain, con e-sports, streaming, gadgets, un montón de cosas Creo que es suficientemente diverso como para que escuchar las opiniones Y las tendencias de todos los participantes en este podcast os resulte interesante No me rollo más, simplemente contaros que la estructura de cada participación Es que se presenta primero la persona que cuenta las tendencias Y luego cuenta sus tendencias en un espacio como mucho de 5 minutos De forma que va a ser, como veréis, algo muy dinámico Y como lo he organizado Va a ser intentando que las tendencias similares de gente que trabaja en áreas similares Por ejemplo, marketing Pues digo, oye, por la gente que habla más de marketing Estoy intentando que estén más distantes en el podcast Para que tengáis una mayor variedad de contenido Entonces espero que os guste Desde aquí le doy muchísimas gracias Infinitas gracias a todos los que han participado en este podcast Y que ahora escucharéis Porque ha sido muy fácil contar con ellos Me han brindado toda su ayuda Me han mandado los audios muy rápidamente Han estado todos dispuestos a participar Y se agradece muchísimo Gente que tiene un día a día muy intenso Y muchas cosas muy importantes que hacer Y el que saquen 5 minutitos para participar en este podcast Y contra estas tendencias a vosotros Pues bueno, no puedo hacer más que darles Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias No desvelo los nombres ahora mismo Si los vais descubriendo a lo largo del podcast También es verdad que estoy esperando Todavía en el momento que grabo Alguna última participación Así que así tampoco meto la pata Por si hay alguien que al final no puede participar O alguien que se incluye a última hora Y os dejo con las tendencias de estos expertos Amigos y sobre todo grandes profesionales Y grandes personas que han tenido bien participar En este especial Tendencias Digitales 2019 Hola, ¿qué tal? Soy Valentía Concha Consultor de crowdfunding desde el año 2011 Y vengo aquí al podcast en digital Para hablar de las tendencias en crowdfunding Para el año 2019 En concreto os voy a hablar de tres tendencias Muy importantes, ¿de acuerdo? Vamos a por ello Pero antes me ha pedido José Carlos Que os explique dónde me podéis encontrar, ¿vale? Como os decía, soy consultor desde el año 2011 Me podéis encontrar en banaco.com Atención, con V y dos C's Banaco.com Y en todas las redes sociales igual Arroba banaco con V y dos C's Allí encontraréis en banaco.com Todos los tutoriales que hago El videoblog Porque tengo un videoblog que hago diario Sobre crowdfunding También mi podcast mecenas.fm Lo vais a poder encontrar También evidentemente en su propia web Mecenas.fm Pero por supuesto en banaco.com También tiene su sitio Mi blog con artículos Y por supuesto también contenido exclusivo Para suscriptores y suscriptoras de banaco.com En concreto Más de 400 clases de crowdfunding Para que aprendáis a hacer campañas efectivas Y ahora sí, sin más Vamos a por las tendencias, ¿vale? La primera de ellas serán las grandes marcas Porque las grandes marcas Sí, señoras y señores Van a empezar a hacer crowdfunding De hecho, no es que vayan a empezar Es que ya lo están haciendo, ¿vale? Un ejemplo es Lego Lego, la mítica marca de juegos de construcción Lego Pues les tenemos ya haciendo crowdfunding ¿Dónde? Por ejemplo, en la plataforma Indiegogo Tal y como suena Indiegogo.com Encontraréis a Lego Pero también encontraréis a Atari Encontraréis a Segway También Tres marcas muy famosas Sabéis, Lego Juego de Construcción Atari Videoconsolas Segway Movilidad ¿Vale? Urbana Pues las tres han hecho campañas de crowdfunding Cada una de ellas Para una cosa distinta ¿Vale? Lego, por ejemplo Para lanzar Lego Forma Que es un juego de construcción Pero para adultos Os tenéis que imaginar Un pez O un tiburón ¿Vale? Que tú lo construyes Y además es un tiburón o un pez Que es articulado Se puede mover Tiene un motor Y se va moviendo Con estilo ondulado Y te relaja ¿Vale? Es una forma de relajarse Pues bien Esta campaña Se lanzó en Indiegogo Con el objetivo De 500 unidades de venta Y acabaron consiguiendo Atención 6.674 unidades vendidas ¿Vale? Una auténtica barbaridad Por su parte Atari lanzó Una nueva consola Una consola retro Llamada Atari Atari VCS También con mucho éxito En la plataforma Indiegogo ¿Vale? Una campaña Verdaderamente Que marca tendencia También Porque las consolas retro Ya sabéis que Nintendo Sony Está sacando reversiones De sus consolas antiguas Para el mercado Pues aquí Imaginad lo mismo Por crowdfunding Que ¿Cómo funciona esto? Es verdad No lo he explicado Con preventas Tanto Lego Como Atari Lo que están haciendo Es vendiendo anticipadamente Un concepto Un concepto no Un prototipo Un producto de algo Que lo tienen hecho Pero no lo han escalado No lo han trabajado a escala Y la gente que está haciendo Comprarlo anticipadamente Porque confía En este producto Les gusta Y quieren que en este caso Lego o Atari Lancen este proyecto a mercado Pero vamos más allá Porque Segway Ha lanzado un kart Un kart ¿Vale? De estos que se pueden conducir En pistas de kart Pero muy interesante Es un Segway Como el que ya habréis visto Muchas veces por la calle ¿No? Que es este aparato Que vas de pie Pero que se acopla A otras ruedas Y construye A otra carcasa Y construye un kart ¿Vale? Este kart se llama Ninebot Lo podéis encontrar también En Indiegogo Las tres campañas Indiegogo Atari, VCS Lego Y Ninebot ¿Vale? Nine como 9 bot ¿Vale? Pues este kart Atención porque valía Mil Más de 1200 dólares Cada kart Y también se financió Con éxito En la plataforma Indiegogo ¿Vale? Y con lo que decíamos Con estas preventas Lo que hizo Segway Fue decir Oye tengo este proyecto Quiero lanzar este proyecto Al mercado Gente ¿Queréis o no queréis Que esto salga adelante? Y atención Porque las aportaciones En este caso En el caso de Atari VCS Eran 300 dólares Aproximadamente Pero es que en el caso De Ninebot Estamos hablando De más de 1200 dólares Por persona que contribuye A la campaña ¿Vale? Así que son campañas Grandes Con aportaciones grandes En este caso Que también funcionan También se validan Por crowdfunding Pues bien Esta primera tendencia Lo que está diciendo Es que las marcas Han entendido por fin Que el crowdfunding No es dinero O no solo es dinero Sobre todo Es validación Es implicación De la comunidad Que te sigue Es lanzar proyectos Que realmente La gente quiere Que se lancen Y no cualquier cosa Es verdaderamente El mejor estudio De mercado posible ¿De acuerdo? Vamos a por la segunda tendencia Porque si nos vamos A otra plataforma Porque ya que estamos Hecho una tendencia Por plataforma En Kickstarter Que ya la conoceréis Supongo Kickstarter.com Podéis encontrar Una tendencia Muy interesante ¿Vale? Si vais en algunas campañas Ahora por ejemplo Estoy mirando una Que se llama Negro Leagues Centennial Team Bobblehead Series Que básicamente Son Bobblehead Sabéis lo que son Los Bobblehead ¿No? Son estas figuras Que tienen la cabeza Muy grande Y que se va moviendo La cabeza ¿Vale? Pues esto Pero de jugadores Afroamericanos En la liga de béisbol Norteamericana ¿Vale? Porque están reclamando En esta campaña Que haya Bobbleheads Que haya estos muñecos De los jugadores Afroamericanos ¿Vale? Que no solo sean Los jugadores blancos Muy muy interesante Esta campaña Con mucha carga Emocional Con mucha carga De cambio Muy importante Y necesario ¿Vale? Que estamos en el siglo XXI Por si alguien No se ha dado cuenta ¿Vale? Y si nos vamos A la innovación La innovación es que En esta campaña Abajo del todo Veréis una cosa interesante Pone Después de las recompensas Porque en las campañas De crowdfunding Hay recompensas Donde tú puedes ir Pues adquiriendo Estos proyectos Anticipadamente Para que se puedan Construir con ese dinero Y llevar a cabo Y entregar y todo ¿No? Pues abajo de todo Vemos una cosa Muy interesante Que es Se necesita ayuda ¿Qué hace Kickstarter? Nos permite poner Reclamación De talento En las campañas Ya no solo es Con este dinero Y evidentemente La recompensa Voy a poder crear Esta recompensa En este caso Estos muñecos Bobblehead Si no es que además Podemos pedir ayuda Y en este caso Este proyecto Lo que está pidiendo Es que la gente Comunique ¿Vale? Lo que piden Es ayuda Para comunicar La campaña Y es como una recompensa Os tenéis que imaginar Como una recompensa Una cajita Igual que siempre Pero donde Si tú clicas Lo que haces Es irte a ayudar ¿Vale? Y lo que se abre Es un formulario Y puedes poner Lo que tú quieras Y contactar con el creador De forma que Yo por ejemplo diría Oye Que te voy a hablar Voy a hablar de la campaña En mecenas FM Voy a hablar de la campaña En mi video blog Voy a hablar de la campaña En mi blog Voy a hablar de la campaña En un evento que voy a hacer Y le envío esto al creador Y el creador Pues recibe mi ayuda Que estoy ofreciéndole ¿Vale? Y ya para acabar La última tendencia Nos tenemos que ir a Verkami Porque Verkami Lleva años ya Verkami con V y K Es la plataforma más grande De España De crowdfunding De recompensa Lleva tiempo ya Potenciando los canales Los canales que son Básicamente Son páginas Que tienen Diferentes instituciones Diferentes Profesionales Como yo Yo tengo un canal En Verkami Y vas destacando Los proyectos Que tienen éxito Y que te interesan O que tú asesoras Por ejemplo en mi caso ¿Vale? Entonces tienes como una página Donde tú vas acumulando Los proyectos que destacas Y esto ya está ocurriendo Esto es una tendencia Y está cada vez más fuerte Y encontramos de todo Medios de comunicación Comunidades Por ejemplo De juegos de mesa Comunidades de videojuegos Por supuesto Proyectos muy interesantes Como radio Radio que lo que está haciendo Con este canal Es potencial Radio Nacional de España Es uno de los canales En Verkami Editoriales Que lo que hacen Con estos canales Es lanzar libros Y lanzarlos O potenciar libros De autores Noveles Que luego van a pasar Por su editorial O no Porque realmente Les apetece Comunidades como Taller de músicos En Barcelona Comunidades interesantísimas Como también Lo que decía Profesionales Como yo mismo Que tenéis mi canal Banaco Con ya 73 proyectos 73 proyectos Asesorados Y crowdfundeados En Verkami ¿Vale? O agencias Agencias también Como Compacto Una agencia creativa Que hace vídeos de campaña Sobre todo Y también tiene su canal En Verkami ¿Vale? Así que repasando un poco Las tres tendencias Que os he traído La primera Recordemos Marcas Trabajando con crowdfunding La segunda Necesita ayuda En Kickstarter ¿Vale? Ese nuevo sistema Para ofrecer ayuda A las campañas Y que los creadores Pidan ayuda A las personas Y en tercer lugar Los canales Que lo hemos visto En Verkami Canales que lo que hacen Es aglutinar Instituciones Profesionales Empresas también Que están potenciando El crowdfunding Gracias por escuchar Estas tres claves Y vuelvo a recordar Que me podéis encontrar En Banaco.com Con V y dos C's Ya sabéis La web de referencia De crowdfunding Gracias Y nos seguimos oyendo Hola a todos Soy David Tomás Soy el cofundador De Cyberclick Cyberclick Es una compañía De publicidad Y marketing digital Que es muy enfocada A tecnología Y aparte de esto Pues tengo también El podcast Por eso me encanta Estar aquí Que es Lunes Inspiradores Y me podéis seguir En Twitter Soy arroba David Tomás O buscarme En Linkedin O con David Tomás Cyberclick O también obviamente En Facebook E Instagram Y luego Para los que queráis Pues un poco más de detalle Tengo un blog Que es davidtomas.com Y nada Vamos a hablar De las tendencias ¿Cuáles son los temas Que más peso Desde mi punto de vista Van a tener este año Yo como sabéis Me enfoco mucho Al marketing Y a la publicidad Y creo que este año A ver Uno de los temas Que va a tener más Va a tener más peso Van a ser Los chatbots Creo que es algo Que hasta ahora Pues no le hemos dado Demasiada importancia Y van a empezar A ganarla Con lo cual Es algo que deberíamos Estar mirando En nuestras compañías Si vamos a tener Si vamos a tener un chatbot Que valor ofrece Al usuario Y como me puede servir Como una forma De atención al cliente Y de captación De nuevos clientes La segunda tendencia Que me gustaría destacar Sería la voz Lo que estamos usando En este podcast Pero creo que Vamos a empezar A ver como cada uno De nosotros Tenemos en casa Algún asistente De voz ya fijo Y los vamos a usar Y esto es algo nuevo Para las marcas Que vamos a tener que pensar Cómo podemos posicionarnos En este espacio Que cambia Un poco las reglas del juego Así que también Nos animaría a todos A empezar a investigar Por este área Y por último Que no es una tendencia Pero que veo todavía Que muchas compañías No han apostado fuerte Y creo que es el año En el que sí o sí Tienes que apostar por ello Serían los contenidos Y especialmente en vídeo O sea Claramente la tendencia De consumo Es el vídeo Y es lo que Como consumimos contenidos En redes sociales O desde nuestro móvil Y creo que cualquier marca A día de hoy Tiene que tener pensada Una estrategia de vídeo Para la difusión De sus contenidos Y la relación Con sus clientes Y sus prospects Así que sería Algo que no es tendencia Pero que sí Que se va a generalizar Que es algo obligatorio Para que en 2019 Si no lo has aplicado Pues te pongas las pilas Y lo aceleres Hola Soy Chus Narro CMO de Puliswits Que es una plataforma De marketing De contenidos Donde facilitamos La relación De anunciantes Con bloggers Redactores Influencers Y bueno También aprovecho Para presentarme Como una friki De los gadgets Y escribo sobre ellos En mi blog personal Que es Redllenando.com Y bien Vamos a A la materia Que nos ocupa Cuando José Carlos Me pidió Que aportara Mi granito de arena En las tendencias Digitales Que vendrán En 2019 Se me vino Una palabra A la mente Y es La palabra Voz Yo creo que En el año Que hemos dejado Atrás Ya hemos empezado A ver cierto protagonismo En las búsquedas Por voz Si bien es cierto Que todavía Es un poco Desesperante Por no decir Bastante Realizar una búsqueda Fluida Y exitosa A través De un asistente De voz De hecho Si aún no has probado A hacerlo Te animo A que hagas Una búsqueda Una búsqueda A través De la voz Y compares La efectividad Respecto a hacer Una búsqueda Al uso Pues metiendo En la caja De Google La consulta Pero bueno Creo que En 2019 Las marcas Tienen que empezar A trabajar Una creación De contenidos Muy enfocada A las intenciones De búsqueda De los usuarios Date cuenta Que en los resultados Que ofrecen Los altavoces Inteligentes No hay SERPs Es decir Solo hay una respuesta Ganadora Por lo tanto La competencia Va a ser Muy alta Para posicionarse Y de ahí Que haya que trabajar Para hacer unos contenidos Pues con un lenguaje Muy natural Y respondiendo Sí o sí A las preguntas De la consulta Ya no vale Rellenar Contenido Por contenido Porque En la voz Lo que gana Es la efectividad De la respuesta Y bueno También Otra De las Tendencias De las que Me gustaría Hablar Y vaticinar Un poco Que veremos En 2019 Creo que va a ser El visual search O la búsqueda Por imágenes Creo que va a tener Una importancia En este año Especialmente Para los e-commerce Porque date cuenta Que el smartphone Se ha convertido En una extensión De nuestro cuerpo Y la cámara Puede ser El mejor aliado Para buscar Aquellos objetos Que nos gusten Y realizar la compra En el momento O sea Imagina que estás En un restaurante Y te gusta una lámpara Pues bien Sacas tu móvil Le echas una foto La subes al buscador Y en pocos segundos Te aparece El precio Las características Y el botón Directamente Para comprarlo En el mismo momento Pues de esta forma Las tiendas online Tienen una ventaja más En el posicionamiento De sus productos Gracias a La inteligencia artificial Y al reconocimiento De las imágenes Por ello también Las marcas Las tiendas online Tienen que prepararse Con una buena optimización De las imágenes Una calidad Y unas especificaciones técnicas Que se adapten A estos estándares Es decir Ya no vale Subir una imagen A la web Poner una descripción Y un alt Sino que hay que apostar Por algo más Para estar en esos resultados De imágenes Y bueno Estas son las dos tendencias En cuanto al ámbito Del SEO Que creo que van a tener Protagonismo Espero no estar muy equivocada Para no quedar muy mal Y bueno Ya veremos dentro de un año En qué punto Nos encontramos Un saludo Y feliz año A todos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel Caballero Soy cofundador Y CEO de Tutelus Me podéis seguir en redes Sobre todo en Twitter Que es donde más activo soy Mi cuenta es MCaballero Todo junto En Telegram También estoy como MCaballero Cambiando la O final Por un cero En LinkedIn MCaballero Y luego pues bueno En Tutelus Me tenéis tanto En tutelus.com Como en tutelus.io Miguel arroba El dominio Que más os haya gustado De los dos ¿Cómo veo Blockchain en 2019? Es una buena pregunta Vamos a ver Déjame que me Déjame que me explique Corti Un poquito más Yo creo que va a haber Un cambio de tendencia Importante Me voy un poco Hacia atrás ¿De acuerdo? Para hacer un poco De repaso En lo que ha sucedido 2016 fue un año Muy loco Donde sobre todo Pues hubo muchísimo dinero Muchísima liguidez En el mercado A través de ICOs 2017 fue igual de loco Que 2016 Multiplicado por 100 Fue el año de la locura Donde las cripto Empezaron a subir Como locas ¿Verdad? Todos lo sabemos 2018 Desde un punto de vista De trading Ha sido un año De bajón total La cotización Promedio De cualquier token Pues ha bajado Alrededor de un 80 90% Y desde un punto de vista De proyectos Ha sido un año De transición Donde empezó el año Con algún gran proyecto Posicionándose Pero rápidamente La mayor parte De los proyectos Quedaron congelados 2019 Yo creo que va a ser Un año De resurgimiento Esto es como La típica gráfica De Gartner Que todos hemos visto ¿No? En el mundo startup Peel Del hype Locura máxima De clive absoluto ¿No? Y luego ya está Pues bueno Pues una serie De subidas progresivas ¿No? Con más sentido Y menos pendiente Pronunciada Yo creo que 2019 Vamos a entrar ya En este modelo Desde un punto de vista De naturaleza Del token Pues creo que ha llegado La era De los security tokens Y que los security tokens Como tales Pues han pasado ya A mejor vida Y desde un punto de vista De protocolos Y de aplicaciones Creo que va a haber Un cambio de tendencia Importante En blockchain Siempre se ha dicho Que bueno Ha sido un entorno Hasta ahora Más maximalista En cuanto a protocolos Es decir Que si bien En el internet tradicional Los protocolos Tuvieron poco Bueno Poco peso Y la mayor parte Del valor Se lo llevaron Las aplicaciones ¿No? Nadie Nadie se ha echado De oro Con el HTTP O con el SMTP Pero en cambio Tenemos a los GAFA Pues que nos controla La vida a todos ¿No? Se dice que en blockchain Y se iba a cambiar Y que los protocolos Iban a ser mucho más importantes Que las aplicaciones Por encima O que las DApps O DApps Como queráis Yo creo que eso va a cambiar Y que bueno Los maximalistas De DApps De aplicaciones Pues vamos a Coger un poquito Más de relevancia De la que hemos tenido Hasta ahora Se ha visto Se ha comprobado ya Que bueno Por la propia naturaleza De la tecnología Y de las aplicaciones Pues conseguir llegar Al mainstream Con aplicaciones Linkadas directamente A protocolos Es algo bastante complicado No ha habido realmente Ninguna killer app Blockchain ¿Verdad? Que nos haya Enamorado a todos Para nada Entonces yo creo que Va a ser un año Donde va a empezar A haber ya aplicaciones Blockchain Que se empiecen A posicionar En el mainstream Y lo importante Es que desde un punto De vista de usuario Pues apenas Va a notar Que trabaja O deja de trabajar Con blockchain Entonces yo creo Que el principal Cambio de tendencia Va a venir por un lado Por el tipo de tokens Que van a empezar A proliferar Mucho más security Que utilities Creo que va a entrar Muchísimo dinero Institucional al mercado Y por lo tanto La cotización cripto Pues va a ir para arriba En general Y creo que va a empezar A haber aplicaciones DApps Aplicaciones descentralizadas Muy interesantes Que van a empezar A llegar al gran público Por lo tanto Creo que 2019 Va a ser un año De cambio de tendencia Y esperamos desde Tutelus Pues estar ahí Para vivirlo En primera persona Para contarlo A todos vosotros Y para seguir En el cotarro Un saludo Hola muy buenas Soy Oscar Feito De OscarFeito.com Y creador Del podcast De la Academia De Marketing Online Bueno la verdad Es que cada vez Que me piden Vaticinar tendencias O intentar adivinar Lo que va a suceder En el futuro Pues la verdad Es que intento Escabullirme Porque uno tiene La tendencia De siempre fallar Pero esta vez No me he podido escapar Así que bueno Yo voy a tirar Hacia una sección Muy concreta Del marketing De contenidos Concretamente El audio Yo creo que El audio Va a explotar En 2019 El audio Como canal de marketing Tanto externo Es decir La forma en la que Las marcas Van a relacionarse Con sus clientes Potenciales O incluso Van a fidelizar Los clientes existentes Pero también Como herramienta De marketing interna Dentro de grandes organizaciones Yo creo que El poder del audio Ha quedado Absolutamente Demostrado Fundamentalmente A través de los podcasts Como un canal Que yo creo que Todos los que nos escuchan Ahora mismo Pues conocen Las ventajas Perfectamente Es un contenido Muy personal Es un contenido Que se puede escuchar En cualquier momento Desde cualquier lugar Y sobre todo El contenido de audio Yo creo que La ventaja Número uno La más potente De todas Es que Se adapta A la vida De la persona Que escucha Al cliente Al usuario Al lead En lugar De digamos Romper Su esquema diario Esto significa Que claro Estamos continuamente Intentando Interrumpir La vida De nuestros prospectos Para que vean Un vídeo O que asistan A un webinar O que lean Un post De 5000 palabras Que hemos escrito En un afán De optimizarlo Para Google Cuando paradójicamente Nuestro usuario Nuestro cliente Nuestro prospecto Cada vez tiene menos tiempo Para consumir Ese tipo de contenido ¿No? Entonces para mí La ventaja Número uno Del podcasting Y del audio En general Como canal De comunicación Es que se adapta A la vida De las personas ¿No? Pueden escucharte En el coche Pueden escucharte En el gimnasio Paseando al perro Haciendo las labores Del hogar O cualquier otra cosa ¿No? ¿No? Y para mí Eso es lo que hace Que el audio Sea tan potente ¿Por qué va a explotar El audio En 2019? Y espero no tragarme Estas palabras Dentro de 12 meses Pues yo creo Que se están juntando Muchas cosas ¿No? Está la demanda Por un lado Y está la oferta Con respecto a la demanda Yo creo que ya La ubicuidad Del acceso A internet A través de dispositivos Móviles Es total y absoluto Y hace que la gente Cada vez esté Investigando Nuevos formatos Precisamente Que les permitan Consumir contenidos Sobre la marcha ¿No? Sin tener que interrumpir Su día a día Cada vez la gente Está conociendo Más podcasts Porque hay también Una oferta ¿No? Es decir Cada vez más gente Está creando contenido En formato de audio Y eso lo que hace Es que la gente Descubra el podcasting Descubra el contenido En formato de audio Pues quizás Porque le interesa Un audio de cine O un audio relacionado Con fenómenos paranormales O con misterio Y a raíz de ahí Va tirando el hilo Y descubre que hay Muchos más contenidos De audio Y esto es lo que está Empezando también A explotar Desde el punto de vista De la oferta ¿No? Y luego también Está la infraestructura Estamos viendo Con el eco de Amazon Por ejemplo Y con todos los dispositivos Controlados por voz De Google Como realmente El audio También desde el punto de vista De la infraestructura Es decir Que la gente Puede hacer consultas En audio Está explotando ¿No? Y claro Cuando se está invirtiendo Tantos recursos En que la gente Pueda manejar Dispositivos Y pueda hacer Búsquedas A través del audio Pues parece lógico Que el contenido En formato de audio También se prime ¿No? Por lo tanto Yo creo que Por esos motivos Por la demanda Por la oferta Y por este crecimiento En la infraestructura Aparte hay muchas otras cosas Por ejemplo Spotify ahora está incluyendo Podcast también Google está lanzando Sus propias herramientas De podcasting Y yo creo que esa va a ser Una de las grandísimas Tendencias Para 2019 Ojalá sepamos Aprovecharla Soy Oscar Feito De OscarFeito.com Y creador del podcast De la Academia de Marketing Online Y cualquier consulta O comentario Podéis hacerlo a través De Twitter Soy arroba Oscar Feito Feliz año a todos Muy buenas Muchas gracias a José Carlos Cortizo Por dejarnos Participar en este podcast De tendencias Para 2019 Yo soy Vicent Martí Y soy cofundador Y CMO De Streamlux Una plataforma Que te permite Crear recompensas Digitales Para ofrecer A tu propia comunidad Y va enfocada Sobre todo Al mundo Del live streaming Y de ello Pues vamos a comentar Las dos tendencias Que hemos sacado Que creemos Que van a predominar Más hacia el 2019 En este mundo Por supuesto Del live streaming Y los esports Y bueno Pues vamos al tema La primera de ella Básicamente Es que Pues todos los cambios Incluso en grandes plataformas Que no tienen nada que ver Con live streaming Y las propias de live streaming Como Twitch O como Youtube Están haciendo los cambios Y todo va dedicado A que Cada vez El gaming Por supuesto Va a seguir siendo Lo mayoritario Pero cada vez Hay una tendencia Mucho más alcista A crear contenido IRL Que significa In real life Es decir Contenido que Voy grabándome Mientras hago Mi vida diaria Mi vida cotidiana Para que todo el mundo Pueda ver Pues como lo hago Y convertirnos así En un gran hermano Entre comillas 24as En el que nosotros Decidimos Que vamos a mostrar Y que no Y bueno Ya veis que Los últimos cambios De Twitch De estas plataformas Básicamente Parece ser que son Son hacia este camino Youtube También ha dicho Que se va a cargar La categoría Gaming De la propia plataforma Y va a dejarlo todo Como live streaming Porque también Nosotros pensamos Que no quiere destacar Tanto el gaming Sino porque la tendencia Va a ser mucho más Hacia el in real life Que es un poco Lo que La tercera cosa Más grande Que predomina Los mercados asiáticos Que es como La cuna Del live streaming Y donde está Mucho más avanzado Y bueno Incluso plataformas Que no se dedican Al live streaming Como Whatsapp Facebook Instagram Y todas estas Pues ya sacan Las stories Que es estas Pequeñas pinceladas De live streaming De 15 segundos Que luego A las 24 horas Se van Pero que no te permite Prácticamente Edición Ni retoques Y que bueno Que te muestran La vida tal Entre comillas Tal cual es Y luego La segunda La segunda tendencia Que estamos viendo Es que Pues cada vez Va a cobrar Mucho más sentido Y va a tener Mucha más relevancia La monetización De estos creadores De contenidos De estos streamers De lo que Consigan sacar De su propia audiencia Es decir De lo que Consigan monetizar A sus propios fans A su propia Audiencia Audiencia Perdón Porque bueno Pues al final La tendencia Es que El live streaming Es ir hacia el long tail Es decir Twitch por ejemplo De los últimos estudios Que salen De análisis Sigue aumentando Sus usuarios Sigue aumentando Las horas Que ve cada usuario Pero la media La media Por streamer La media De viewers Por streamer De espectadores Pues cae Relativamente Es decir Que aunque Siempre van a ver Los cristianos Ronaldo Del streaming O los messis O gente Que acapare Mucha 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 atención Cabe la tendencia Es a ir a Creadores de contenido Mucho más específicos Con comunidades Más pequeñas Pero también Muchísimo más fieles Y por lo tanto Van a tener que Ser capaces Estos creadores De contenido De monetizar A este tipo De audiencias Más pequeñas Ya que quizás No van a tener Tanto acceso O no tienen El mismo acceso Como tienen Los top Ten De los streamers Que sí que tienen Acceso a estas marcas Y a estas Grandes Publicidades Que les pagan Por poner un banner Y demás Y luego En cuanto Al mundo De los esports También vemos Que en 2019 Y así ya Acabamos con esta Tercera cosilla Que va a pegar El gran salto También al gran público Puesto que marcas Que no están Muy relacionadas Con el gaming Ni con los videojuegos Pues bueno Ya van a acceder A patrocinar O a sponsorizar Este tipo de actividades Y por supuesto Con esto Van a dar a conocer El mundo De los videojuegos Electrónicos El mundo De los deportes Electrónicos Al gran público Y a toda esta gente Que todavía no son gamers Pero que quizás En un futuro Puedan consumir También este tipo De contenido Así que bueno Estas son nuestras Dos tendencias En streaming Más una tendencia En esports Que es un poco Lo que vemos Que va a ocurrir De cara A 2019 Y nada Y muchísimas gracias Por contar con nosotros Y bueno Y podemos también Debatir si queréis Si veis Que esto va a poder suceder O no Y bueno Esperemos que 2019 Sea un año De muchos exilios Para todos Muchísimas gracias Buenas ¿Qué tal? Soy Jordi Ordóñez Soy consultor De e-commerce Y de temas De Amazon Y estoy en no sé Cuántas mil ponencias Y estoy en todos Los podcasts Que monta Corti Sea Por su lado Por Brainsins Da igual Siempre me encontraréis ahí Y yo encantado De que me invite Podéis seguirme En mi página web JordiOB.com Y ahí encontraréis También mis redes sociales Y demás Y nada Me ha pedido A ver si puedo hablar Sobre tendencias En digital Para el año Que viene Y para mí Básicamente Son dos Porque Total me ha pedido dos O sea Tampoco puedo Alargarme mucho Una sería El tema del voice commerce Que va a empezar A penetrar Tranquilamente En nuestros hogares Y acabará Representando Una parte muy bonita Del pastel A nivel de e-commerce Ya seguramente Muchos habréis recibido Como regalo Os habréis Autorregalado Un Alexa O un Google Home Estas navidades Y ese es el primer paso Amigas y amigos Para acabar haciendo La compra Directamente Desde un aparatejo Que tenemos en casa Vía voz Y que encima Tenemos la mala suerte De que nos grabe 24 horas Para saber Todo lo que estamos haciendo Y para poder vender Nuestros datos Que bien Y otro tema Dentro de Amazon Que espero que empecemos A ver en España ya Sería el de usar La logística de Amazon FBA Para importación De productos Desde otros países Tipo China Pakistán India Productos de nicho Para venderlos Directamente en Amazon Utilizando su logística Y de ahí Espero también Que hagamos El salto siguiente Que sería Empezar a crear Marcas propias De retailers Dentro de Amazon Marcas blancas Propias Digamos Como Podría ser Una marca De muebles Private label Una marca De ropa Private label O cualquier cosa Que se nos ocurra Y a partir de ahí También venderla Dentro de la logística De Amazon Porque es lo que Nos asegurará Que se envíe rápido Que esté dentro Del programa Prime Y que tengamos Una confianza De cara a los usuarios Diferente Que no si lo enviamos Nosotros Habría muchas más cosas De cara a 2019 Pero el tiempo es oro Así que Me tengo que limitar A estas dos Y espero Escuchar Todas las de los otros Participantes Porque seguro Que van a ser Mucho mejores Que estas dos Venga Besitos a todos Adiós Hola Soy Gemma Muñoz Cofundadora Del arte de medir Y de la escuela De profesionales K-School Donde dirijo El máster En analítica digital También soy creadora De dónde está Binash Cuando se le necesita Un blog Donde trato Los temas más relevantes Del análisis de datos Me podéis encontrar Como sorprendida En Twitter Y seguimos La conversación Si os interesa El tema de los datos A ver El Big Data Ya no es una promesa O sea Ya está aquí Ya provoca Cambios profundos En muchas industrias Etcétera Entonces el análisis De información En gran volumen De diversas fuentes A gran velocidad Y con alta flexibilidad Debe ser un factor Diferencial Para las empresas Lo está haciendo Yo creo que no Entonces La prioridad Número uno Que tendríamos A la hora De afrontar El tratamiento De los datos En 2019 Es Que estamos aprendiendo Que lo importante No es tener Mucha información Sino que es Mucho más importante Disponer De la información Que realmente Nos hace falta Que realmente Nos hace falta Para impactar En el negocio Y parece fácil Pero no lo es Porque hay que buscar El equilibrio perfecto Entre las métricas Necesarias Y las hipótesis En base Al análisis De las mismas Que nos permita Accionar Y por supuesto Ser capaces De visualizar Los datos En tiempo real Y de forma interactiva Que nos permita Tomar las decisiones En el momento justo ¿Por qué? Hombre Es que los datos Son un activo Y hay que gestionarlos Como los demás activos De la empresa El objetivo A corto plazo Debería estar claro El reto actual Es la trazabilidad Del cliente Mediante la tecnología Ya podemos hacerlo El ver al cliente Como un todo Tenemos un montón De canales Que son utilizados De diferentes formas Por distintos tipos De usuarios De distintos perfiles Ha cambiado El ecosistema Y por lo tanto La forma de medir Nuestra eficacia Todos somos canales Ha muerto el concepto On y off Y ahora todo está conectado Es decir No podemos dejar De crecer en conocimiento A la vez que estamos Creciendo En tecnología Debemos invertir El mismo tiempo Y dinero En tecnología Que en sacarle conocimiento A todo lo que estamos montando La tecnología Ya está ahí Ahora hay que pasar Del dato A realmente El conocimiento Y lo estamos haciendo Yo creo Que poco Poco a poco Pero no lo estamos haciendo Entonces La clave del éxito En 2019 No está En los datos Sino en el impacto De estos En el negocio Así que La prioridad Debería ser Dejar de ver los datos Como números O métricas Y pasar a verlos Como un activo Más Del negocio Hagamos del conocimiento Y el impacto De los datos En el negocio Una tendencia Y dejemos Simplemente De almacenar Por almacenar Cantidades ingentes De datos Gracias Muy buenas a todos Mi nombre es Paco Rodríguez Soy el fundador Del blog Startups Colaborativas .com También me podéis encontrar En Twitter Paco Rodríguez Paco con K Y bueno Para mí es un placer Ante todo Participar en este Gran programa Este podcast En digital Y voy a hablaros De lo que suelo escribir En mi blog Ese tema de economía Colaborativa Un sector Que este 2018 Pues la acaba Como lo empezó Con polémicas Pero bueno Que ya poco a poco Se van asentando Tenemos el tema De este efecto Airbnb Que se ha hablado Desde el principio de año Del impacto De esta plataforma De la vivienda A uso turístico En los precios De los alquileres Y bueno Lo acabamos viendo Pues como Estas políticas Que se han implementado En base a esta A esta teoría Sin datos Pues ha fallado Tenemos varias ciudades Como Palma O Barcelona Donde los alquileres Siguen subiendo Y bueno Vemos que Por mucho que se quiera Culpar a la economía Colaborativa De todos los males De la humanidad Pues no es cierto Y los datos Pues están ahí Para respaldarlo Y así acabamos 2018 Y el 2019 Pues se presenta Muy interesante Con una Pues la CNMC Ha recurrido Pues muchas regulaciones En este sentido De los pisos turísticos En varias ciudades En varios ayuntamientos Y bueno En 2019 Pues saldrán Esas resoluciones Que esperemos Que sean Positivas Y por otra parte Y por otra parte Ya a nivel más práctico Pues tendremos Creo yo Mi apuesta Es que seguirán Saliendo muchas Startups Del sector Que seguirán Transformando De la manera En la que Consumimos Y producimos Que al final De eso es lo que Se trata La economía Colaborativa En concreto Pues yo apuesto Porque se dispararán No solo Startups De alojamiento Y transporte Que son las típicas De este sector Sino también Pues otros Subsectores Esenciales Para nosotros Como es la alimentación Donde ya Pues contamos Con iniciativas Que nos ayudan A no desperdiciar Los alimentos Habitales de espilfarro Y también Pues una Parte esencial De nuestra vida Como es la energía Y ahora que La regulación Pues ha Cambiado Y es más positiva En cuanto a los A la producción Ciudadana Pues yo creo Que seguirán saliendo Ya salían A pesar de esta Regulación Prohibitiva Que teníamos Pues seguirán saliendo Todavía más Startups Que nos ayudarán A que la ciudadanía Pueda convertirse En productora de energía Y a Digamos A cambiar Transicionar Hacia unas energías Más limpias Vas a verlo distribuido Como ya pues ocurre En otros países Como Alemania Desde los años 70 Solo que ahora Pues gracias a la A la tecnología Pues podemos hacerlo De manera más eficiente Y gracias a este cambio Regulatorio Pues podemos hacer Hacerla de manera Más segura Con seguridad Jurídica Con lo cual Yo creo que este año Va a ser De estos dos sectores Tan esenciales Para la vida Tal y como la conocemos Como es la alimentación Y la energía Y bueno Pues seguiremos Seguiremos creciendo En este sentido También pues El tema de blockchain Se ha hablado mucho En 2018 Si van a cambiar La economía Economativa Si va a morir La forma en la que la conocemos Pues bueno Yo creo que Las startups Como ha ocurrido Con la startup Tutelus Pues seguirán evolucionando Y adaptándose a lo que existe Y simplemente Pues utilizarán Esta tecnología Para ofrecer un servicio Más eficiente Y cada vez más participativo Con lo cual Pues no habrá un cambio Un giro de 180 grados Sino que Pues poco a poco Iremos adaptándonos A estas nuevas tecnologías Que tenemos a nuestra disposición El crowdfunding Seguirá creciendo Aunque de manera Más lenta Que en años anteriores Las ICOs Seguirán formando Parte de nuestras vidas También para Financiar proyectos A través de Blockchain Las criptomonedas Los tokens Y demás Con lo cual Pues se espera Un 2019 De logo Apasionante En este sentido En el que por supuesto La regulación Pues tendrá Un papel primordial Salgo transversal Al final a todo Y pues tendrá Que seguir dando encaje A algo que ya Forma parte De nuestro día a día En todos los sentidos Con lo cual Bueno pues Menos prohibir Si hay que regular Que se regule Pero para fomentar Y no para Apoyar A los A los incumbentes Que ya estaban En esos sectores Sino que se piense En el interés general Así que Nada Que pensemos Que la economía Crolativa No arregla la vida De nadie Como ya he leído Este año En algún artículo Simplemente pues Nos ayuda a mejorarla Y a fomentar Ese necesario Triple impacto Que es el social El medio ambiental Y el económico Que bueno Al final Es en lo que se basa todo Con lo cual Os deseo a todos Un 2019 lleno de colaboración Lleno de buenos Y grandes proyectos Con mucho impacto positivo Y que el resto Lo veamos Un abrazo Hola que tal Soy Luis Díaz del Dedo Soy CEO de Product Hackers Actualmente Estamos trabajando Para grandes medios Centrados en producto Desarrollo de producto digital Y cuando digo desarrollo Me refiero a todo No solo programación Sino desarrollar un producto Pensarlo Crear la iniciativa Arrancarlo Ponerlo en marcha Y luego conseguir Que la gente lo use Que como sabéis Todos es la parte Más complicada Y nada Os voy a contar Algunas de mis tendencias Yo tengo tres tendencias De lo que creo Que nos depara 2019 En cuanto a producto digital Llevo ya unos años En el que siempre digo Que este año Va a ser el año del nicho A ver si en 2019 Tengo razón Y es el año del nicho Y bueno Al final El motivo por el que digo Que es el año del nicho Es porque Porque Ya hay muchos Productos generalistas A todos nos encantaría Meternos En los típicos Productos generalistas Que todo el mundo Quiere usar todo el tiempo Pero el concepto Del nicho Es súper interesante Porque Hay grandes grupos De personas Que Que están Por ejemplo Imaginaos El nicho De la escalada Que solo lo usan Algunas personas Pero es un nicho Que está creciendo Tengo la sensación De que casi todos Los nichos nuevos Que están surgiendo Están creciendo Y la masa de gente Que hay en esos nichos Es suficiente Para crear productos Que son potentes Como siempre Al final Un producto digital Tiene que tener Una vocación Global Pues obviamente Al final Esos nichos Que en España Pueden ser pequeños En el resto del mundo Al final Generan un grupo Bastante grande De personas Y además Creo que es más fácil Entrar ahí Que competir En nichos Donde hay grandes generalistas Que ya están Que ya están Haciéndose Bueno Que ya son muy fuertes ¿No? Otra de las Grandes tendencias Que creo que va a haber En 2019 Esto a nivel general De cómo hacemos producto Es que vamos a trabajar Mucho más El journey del usuario Es decir Nos vamos a centrar Mucho más En cuidar al usuario Desde el momento En el que Conoce nuestro producto Hasta que entra Y especialmente En la First user experience Yo siempre lo llamo First user experience No sé si este concepto Existe o no Pero es El primer uso Que hace cualquier usuario De tu producto Entonces es Desde que llega Le haces un onboarding Le sorprendes Con un wow effect Le haces un Aha moment O un eureka effect En el que él cree Que entiende tu producto Y obviamente Eso está Preparado Vamos a hacer onboardings Que ya Se salen un poco más De las tres slides Cutres En las que veías un producto Sino que ya Haces un onboarding O va a haber un onboarding En casi todas las aplicaciones En el que El onboarding Es el uso De la aplicación Y concretamente De la killer feature O la funcionalidad Principal de tu producto Y luego por supuesto Vamos a seguir Mucho más al usuario En lo que es La etapa de retención Es decir Creo que Ha pasado Ya el MVP básico El mínimo producto viable Mínimo mínimo Y ahora ya vamos A un producto suficiente Es decir Ya vamos a tener que hacer Productos que son Un poquito más complejos En lo que es El seguimiento del usuario A lo largo de Los primeros usos Que hace de tu aplicación Y esto es muy sencillo Es porque La madurez De los usuarios A nivel digital Ya está llegando a un punto En el que En el que la gente No se conforma Con cualquier cosa Entonces un MVP básico Cutre Ya no va a ser suficiente Creo que en 2019 Va a haber productos Que se centren mucho más En ese journey Que acompañan al usuario A lo largo del Pues del proceso De descubrimiento De tu producto Que obviamente Obviamente Es La pata Que vamos a tener Por detrás Que yo creo Que es la fundamental Y la que siempre Se nos suele olvidar Es la persuasión Es decir Van a ser productos Que durante todo ese journey Lo que está haciendo Es llevar al usuario Al pago O a la contratación Del servicio Y luego ya Mi última Mi última Mi tercera Previsión de futuro 2019 Como si estuviera mirando Al oráculo Es que vamos a tener Suscripciones Everywhere Y esto puede parecer Muy obvio Pero al final Creo que va a haber Un tipo de suscripción Que se va a imponer Que yo lo llamo La suscripción por nada Ahí lo dejo La suscripción por nada Es decir Al final si os fijáis Por ejemplo Amazon Prime O este tipo de formatos Es verdad que te estás Estás pagando por algo A lo largo de todo el año En donde tienes un servicio Premium o especial Pero no deja de ser Lo mismo que te estaba Dando un e-commerce Por ejemplo Que era el traértelo a casa Pero es más rápido Es más bonito Es más lo que quieras Al final Es un tipo de suscripción Que hace 10 años No nos imaginábamos Que iba a existir Y sin embargo Es tremendamente rentable Porque ya lo que estás haciendo Al final es Fidelizar al usuario Para que te compre a ti Y no a otros Entonces Una suscripción VIP Una suscripción por nada Llamarlo como queráis Pero al final Es el típico modelo De fidelización De gasolinera Para que Termines comprándole a él Y no comprando a otro Estas son mis tres Tendencias para 2019 Si se cumplen Maravilloso Y si no Pues nos veremos En 2020 Mi nombre es Monsa Laviaga Soy la CEO de Fotografía y Commerce Es una empresa que se dedica A la realización de fotografías Y vídeos para tiendas online Llevamos ya más de 6 años de historia Y fuimos pioneros en España En nuestra especialización Podéis seguirnos en Twitter Y en Instagram En la cuenta de empresa En el usuario de Arroba Foto Guión Bajo Ecommerce Ecommerce escrito con dos M's Además tenemos un blog muy activo Donde hablamos de diferentes temas Relevantes para el comercio electrónico Que lo podéis leer en nuestra página www.fotografiaycommerce.com Barra blog A mí me podéis fichar en LinkedIn O en Instagram En Instagram en el usuario de Arroba Mon Laviaga Laviaga todo junto y con B En 2019 aumentará el número de búsquedas Hechas por imagen Actualmente ya existe la tecnología Y está en la calle para que la usemos Pero los usuarios todavía no hemos cogido la costumbre Creo que en 2019 será el año en el que aterrice para quedarse Pues cada vez estamos usando más los asistentes de voz Para realizar nuestras búsquedas Es decir que ya estamos más predispuestos A utilizar otras interfaces para realizarlas Redes sociales como Pinterest y Snapchat Ya tienen integrada la búsqueda de objetos A través de imágenes Teniendo muy buenos resultados con ello Al igual que Google Lens El contenido en vídeo ya influencia muchísimas compras online En todo el mundo Y a pesar de que el vídeo ya se ha establecido hace años Como uno de los formatos de contenidos preferidos por los usuarios Su uso no hace más que crecer Plataformas sociales como YouTube Seguirán viendo crecer el número de usuarios Y marcas que están creando contenido en vídeo a tiempo completo Para aumentar sus ventas online Y la globalización de plataformas de contenidos Hará que tengamos que ocuparnos De generar contenidos en vídeo Para distintas plataformas y formatos Lo que variará de cara a 2019 Es el formato de los vídeos Cada vez tendremos más formatos verticales Porque los usuarios los consumen Los generan Y las plataformas como Instagram Ya están 100% adaptadas a ello El vídeo en vertical es la nueva realidad Instagram se convierte en una segunda home Para muchos e-commerce Esta red social vive su época de oro Con más usuarios que nunca Y habiendo desbancado a Facebook Como red social preferida Se ha hecho el auténtico referente Donde los usuarios la visitan de forma diaria Y donde las marcas están pudiendo sacar Una buena tajada de ventas A través de este canal Por ello es que las marcas Están cuidando mucho sus perfiles de Instagram Por ejemplo Blue Banana Marca de ropa nativa digital Desde el primer momento Se ha apoyado mucho en Instagram Como principal canal de venta Su uso de las stories Para explicar su línea de productos Así como sus publicaciones Que siempre están creadas Para generar ventas Han hecho que el perfil de Blue Banana Sea su primera home Pero Instagram no acaba ahí en 2019 Nos ha dejado perfectamente claro Por dónde quiere ir Y la influencia que pretende tener En las ventas de los retailers Añadiendo las pegatinas comprables En las stories Y el canal Shopping Que actualmente podemos ver En la sección de explorar YouTube tampoco se queda atrás Y ha seguido evolucionando Metiendo los click to shop Que facilitan la compra De los productos a los usuarios Sea como sea 2019 Seguirá la senda Que estamos viviendo Los últimos años Y que seguiremos Viendo los años venideros Donde el contenido visual Cobra cada vez más Importancia Tanto por ser más fácilmente Consumible por los usuarios Aportar más valor Pero también por ser más complicado Falsificarlo De hecho Las grandes redes sociales Apuestan por lo visual Por ser más complicado Generar noticias falsas Visuales Que textuales Si tenéis cualquier comentario Sobre estas tendencias Me encantará discutirlas Con vosotros Vía Linkedin O a través O a través Del resto De canales sociales Hola a todo el mundo Soy Lorenz Palomas Responsable de Innovación Y Desarrollo Endofinder Propietario del blog Es de Marketing.com Que trata temas de e-commerce Y Marketing Digital Y mentor de startups Y formador en el proyecto FuturMod Bien Tendencias De e-commerce De cara a este 2019 Creo que una de las principales Será todo lo relacionado Con la inteligencia artificial Y la automatización De marketing Todo ello Para afrontar De forma optimizada Los continuos Y crecientes costes De adquisición En e-commerce Y para lograr Una mayor explotación O fidelización De los clientes Del propio Del propio e-commerce Esto no es nuevo Y hace pues un par de años O más Que hablamos de esto Pero parece que Los propietarios De los e-commerce Ya se lo están tomando En serio E invirtiendo Pues en muchas soluciones De inteligencia artificial Personalización Y automatización Básicamente se trata De mostrar productos Relevantes al usuario En el e-commerce Montando una tienda Para cada usuario O segmento de usuarios De mejorar la asistencia A clientes Sin recursos humanos Gracias a soluciones De chatbot Que están mejorando A gran velocidad Son robots Con capacidad real De aprendizaje También en logística Gracias a la posible Predicción de ventas futuras Y con la capacidad De alterar estos resultados Por condiciones No directamente relacionadas Como por ejemplo Pues aspectos climatológicos ¿No? En función del tiempo Pues poder alterar Estos resultados Es realmente fascinante En relación a lo comentado Me gustaría añadir El creciente uso De tecnologías De búsquedas inteligentes Para tiendas online El buscador interno Ya no parece El gran olvidado Tenemos que recordar Que entre un 20 Y un 40% De usuarios Que visitan Una tienda online Utilizan el buscador ¿No? Entonces Todo esto De la inteligencia artificial Se está aplicando ya En este tipo de tecnología Y por ejemplo En DoFinder Estamos ya terminando De desarrollar una tecnología Que permitirá dotar Al buscador de inteligencia En la búsqueda Pues ofreciendo resultados Personalizados Mostrando resultados Más relevantes Y con mayor probabilidad De compra ¿No? Si por ejemplo Yo voy a la tienda Y busco camisas Y normalmente Pues he mostrado interés Por camisas O por productos Pues de color negro Pues que realmente Los primeros resultados Que me muestre Pues sean Esos ¿No? Y todo esto actualizado Y alimentándose el motor Y toda la información En tiempo En tiempo Real Seguro que En 2019 Los cambios de Google En el SEO Van a dar bastante Que hablar Y también Pues la continua Batalla de Amazon Pues para comerse El mercado Seguro que Estos dos actores Serán Y darán mucho Que hablar Durante este 2019 Que promete Ser apasionante Nada Para terminar Podéis seguirnos En Twitter En la cuenta corporativa De DoFinder Se escribe tal cual Arroba DoFinder Y en la mía personal Que es Lorenz P Y nada Aprovecho para Desearte un feliz 2019 Hasta pronto Hola Soy Filipe Lardí CTO de Hidral Ecommerce Y al mismo tiempo Soy CEO De Open Expo Europe Pues en un caso Dedicado al tema De comercio electrónico Y en otro caso Dedicado a Eventos de Innovación abierta Tratando de Open Source Y de software libre Podéis contactar Conmigo Pues a través De Twitter Filipe Lardí O a través De Linkedin O email Si también queréis Filipe Arroba Hidral Por ejemplo Cuando José Carlos Me propuso De estar en esta Primera edición Del podcast En digital 2019 Mi respuesta Era que sí Por dos razones Creo que En este caso Una muy obvia Es que Está haciendo Un muy buen trabajo Con En punto digital Y La otra Porque también Desde Open Expo Llevamos Tres años Estudiando Y compartiendo Las tendencias En el sector Del Open Source Sobre libre Open Innovación Innovación Sí que A ver Fuimos viendo Esta evolución Durante Pues estos Tres años En 2017 Veíamos que En este sector Pues el tema De transformación Digital Ya sabemos Todos que Que ya Algunas Pues siendo Tendencia También en este Sector de Open Source Sobre libre Y pues Teníamos El tema De Open Data IoT Y ciberseguridad El año pasado Entraron Aunque Pues ya Eran temáticas Que no son nuevas Realmente Todo lo que Estamos comentando No es nada nuevo Pero Son cosas Que cada vez Cogen más importancia Entonces En 2018 Vimos Pues el tema Del blockchain Aparte De Únicamente Conocerlo A través De Criptomonedas El blockchain Se puede utilizar En muchísimos Ámbitos Vimos también El tema De cloud Híbrido En este caso Es una 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 vertiente Más allá Dentro de Las empresas Pues en vez de Tener únicamente Cloud privado O cloud público Aquí tenemos Un mix Y dentro De la rama De la inteligencia Artificial Pues todo Lo que tiene Que ver Con Machine Learning Entonces Pues fue Bastante Bastante Interesante Para 2019 Y A ver Aquí Lo que Que tengo Que no hacer Es spoiler Sobre Lo que Estamos Preparando Desde Open Expo Pero sí Que Os puedo Comentar Que dependiendo Del sector En que estemos Si estamos Hablando Del sector Público Del sector Financiero De la educación Del utilismo El transporte Las tendencias Son muy variadas En algunos casos Pues es más Tema De análisis En otros Temas De big data Pero sí Que vemos Un tema Común A todos Los sectores Es La inteligencia Artificial Con un uso Muy distinto En cada sector Dependiendo También Si estamos Hablando De B2B O Realmente De B2C Así que Esperemos A un 2019 Lleno De De ahí En todos Sus Sentidos Y En todas Las salsas Por último Y si José Carlos Me lo permite Me gustaría Invitaros A final De mes El 31 De enero En Madrid A la presentación Oficial De nuestra Tercera edición Del ebook Sobre Tendencias De Innovación Abierta Así que Cualquier persona Que esté interesado Pues que se ponga En contacto Conmigo Con Open Expo Para Poder asistir A este Evento Y esperando Veros Por allí Muchísimas Gracias Por vuestra Atención Y os deseo A todos Feliz 2019 Hasta pronto Muchas gracias De nuevo Hola Soy Pablo Renaud Experto En e-commerce Y marketplaces Llevo ya Casi 20 años En proyectos De comercio Electrónico Y he aprendido Por el camino Pues básicamente Las mil cosas Que no hay que hacer Para que una tienda Online funcione Y sea rentable En el día a día Me dedico a dirigir La estrategia e-commerce De nuestros clientes En Evolution La agencia digital Que fundé Pues hace ya 8 años Donde básicamente Hacemos magia Y conseguimos resultados En negocios digitales Que al final del día Es lo que cuenta También estoy dirigiendo Universidad e-commerce Que es la primera escuela De España Centrada en impartir Lo que creemos Que es la mejor Formación online Exclusivamente Centrada en e-commerce Que existe ahora mismo Os invito a que lo visitéis Y probéis el primer curso gratis Buscad en Google Universidad e-commerce Y me contáis Qué os parece Dicho esto Tendencias O líneas estratégicas Interesantes Para perseguir en 2019 En el ámbito Del e-commerce Que es como os he dicho Lo que yo hago Y a lo que me dedico Desde hace ya casi dos décadas El e-commerce como tal Simple Sin apellidos Ha muerto Esto ya Lo veíamos venir hace años Y ahora ya Nos enfrentamos a un escenario Donde hablamos De diferentes canales digitales Donde se puede hacer negocio A mí me gusta diferenciarlos En canales propios Y canales ajenos Y vamos a ver Un poquito tendencias Para esas dos diferenciaciones Un canal propio Es nuestra propia tienda online Esto es lo que Lanzó inicialmente La revolución del e-commerce Y a raíz de lo cual Vino también La existencia del canal ajeno Que por acotarlo Podríamos decir Que es la venta En canales de otros Por ejemplo Marketplaces O venta en redes sociales O venta en Instagram O venta a través de Alexa O asistentes inteligentes O desde tu coche O tu nevera Todo esto son Nuevos canales digitales Donde va a haber comercio electrónico Y son de tipo ajeno Son controlados por terceros Lo que ha pasado en 2018 Nos sirve muy bien De punto de partida Para ver las tendencias Que vienen en 2019 Y paso a comentaros Las que nos parecen Más relevantes La primera Para canales ajenos Si se va a vender O hacer negocio En canales ajenos Hay que entender Pues por supuesto Al actor principal En el mundo occidental Que es Amazon Y si os fijáis Durante 2018 Hemos visto Un constante bombardeo De noticias Sobre Amazon Todas las semanas Teníamos algo Sobre lo último Que ha hecho Jeff Bezos O la última adquisición Que han hecho La última prueba La última cifra De venta récord Etcétera ¿Qué vamos a ver en 2019? Pues un poco más de lo mismo Amazon va a seguir creciendo Tendrá que superar Ojo Problemas importantes En sus dinámicas core Como son las valoraciones De productos Las famosas estrellitas Hay bastante escándalo Y polémica actualmente Pues tendrán que gestionarlo Igual que le toca A Facebook Gestionar sus problemas De privacidad También Amazon Tendrá que hacer algo Con su trato A los merchants A los que venden En el marketplace Porque son El último eslabón De la cadena Y son los más afectados Por todo el ecosistema Amazon Tendrán seguramente Que resolver esto Para seguir creciendo Y seguir siendo El marketplace de referencia No solo Amazon Ha dominado el panorama Del e-commerce en 2018 El fenómeno general De marketplaces Ha sido el gran protagonista Sin duda Del año pasado En todo el mundo Y pinta que lo va a seguir Siendo en 2019 Si ahora hiciéramos Una búsqueda en Google Veríamos un listado De pues Más de 100 marketplaces Globales Donde podemos vender online Desde nuestra casa Desde nuestra oficina O desde nuestro almacén Con lo cual Las posibilidades Son gigantescas Pero si escarbamos Un poquito más Vemos que también Los grandes retailers Marcas conocidas Como El Corte Inglés Carrefour Of NAC O Phone House Están migrando A modelo marketplace Para sus ventas online Esto es muy interesante Porque nos hace pensar Lo siguiente En 2019 Las marcas Los fabricantes Los distribuidores Y en menos medida También los minoristas No tienen más remedio Que enfrentarse ya seriamente A la realidad Del marketplace Y poner recursos Para entenderlo Y para poder funcionar En marketplaces Porque los clientes Lo exigen Los clientes quieren comprar En los marketplaces digitales Pero también Sus canales de ventas Se están transformando Con lo cual Si no lo entienden Van a tener un gran problema De caída de ventas Eso es lo que vemos Para canal ajeno En cuanto a canal propio Los nativos digitales Pues van a seguir Haciéndose más fuertes Hemos visto Durante el año pasado Y anteriores A marcas nativas digitales Afianzarse Hacer su hueco en el mercado Y seguir Básicamente cambiando Las reglas de juego Con sus propuestas de valor Muy centrados En la experiencia Y sobre todo En el usuario Esto lo han entendido Muy bien Entonces Esta será La forma De mantener Un canal propietario De e-commerce Que sea un hilo directo De contacto con el cliente Esto lleva muchos años En marcha Y en 2019 Veremos como sigue siendo Totalmente vigente De hecho Los canales Multimarca Generalistas Ya están Condenados a acabar Esos se han tenido Que transformar En marketplace No hay más remedio Los que quieran ser Directos a consumidor final Marcas D2C O marcas nativas digitales Tendrán que apostar Por esta forma De hacer las cosas Que es Centrándose en la experiencia En el usuario Y creando su propio producto La otra forma Interesantísima De mantener un canal directo Con el consumidor Será el B2B El negocio entre compradores Y vendedores profesionales Si que va a explotar En 2019 Veremos la aparición Y consolidación De nuevas plataformas De e-commerce B2B Para sectores Que no han sido pioneros Que no se han atrevido Todavía a apostar por ello Pero ahora Finalmente ya se están activando Aquí hay muchísimo Por hacer en este área Yo personalmente Seguiré poniendo foco En e-commerce B2B Durante 2019 Es muy gratificante Ver como En pocos meses Puedes mejorar Las ventas La rentabilidad Y la relación Con los clientes De forma muy significativa Cuando pones en marcha Un canal digital Como Dios manda Para los fabricantes Los distribuidores Que realmente Se dediquen Y quieran apostar por ello Por tanto Como resumen De tendencias En Amazon Y Marketplaces Veremos que hay que vigilar Seguirá aprendiendo Y resultará obligatorio Esta es la nueva realidad Del comercio electrónico Hay que estar En Marketplaces Como canal digital propio Para marcas nativas digitales Pues a por ello Valientes Es algo duro Y difícil Pero muy gratificante Si sale bien Es el nuevo e-commerce Que menciona muchas veces José Carlos Cortizo En digital Y creo que es algo Que va a seguir Pegando fuerte en 2019 Y finalmente Como canal propio Para B2B Sí Es el momento De apostar por ello Si tus compradores Son profesionales No son los consumidores Del producto Si tienes un canal Profesional Debes digitalizarlo Cuanto antes Yo personalmente Estoy deseando Hacer mucho más Y comerlo de B2B En 2019 Que en 2018 Que ha sido Lo que más he hecho Así que Espero que os sirvan Estas ideas y tendencias Y por supuesto Abrazos a todos Y feliz año Mi nombre es Fares Kameli Soy especialista En transformación digital E-commerce En marketing Básicamente En hacer performance Sobre acciones digitales Me han preguntado Que os comente Un poquito Cuáles son Las tendencias Que yo veo Para digital Para 2019 Es un Súper amplio Es como preguntar Las tendencias de moda En cualquier lugar Del mundo Así que Quería tratar de centrarlo Sobre los grandes movimientos Que creo que van a afectar A los usuarios Ya sea A los profesionales De la pequeña Mediana empresa O al usuario De calle Una de las tendencias Que lleva ya años Dando vueltas Eso todo En una red específica Como es el área De ocio Turismo Ticketing Etcétera Es la personalización De la oferta Con el precio One on one Esa personalización Va a ir un poquito Más para allá ¿Por qué? Porque ahora mismo Tenemos una gestión De datos de anuncios Y de datos reales De business intelligence En publicidad Y además La propia Que nos están dando En grandes plataformas Y marketplace Que están haciendo Que eso se vaya A distribuir Hacia el social Selling Hacia los anuncios Que recibimos Con acción a compra Directamente No sé En Instagram En Facebook En cualquier plataforma Social Que se os ocurra Y además Por los múltiples Precios Que en retail Están ocurriendo O sea Cualquiera de las Grandes plataformas Que se os ocurran Desde Amazon Hasta cualquiera De las plataformas Chinas Que han entrado En los últimos Dos años Con fuerza Tienen mismo producto Diferentes precios Y un nivel De personalización Y recomendación Muy adecuado Eso significa Que nosotros Tenemos que tener También en cuenta Los diferentes puntos De precio En los diferentes Momentos del tiempo Ya que La desaceleración De algunos mercados Y sobre todo La prorrogación Del concepto Rebajas A momentos muy largos Del tiempo Sobre todo En España Nos están llevando A que el precio Sea un factor Diferencial De compra De producto En cualquier otro Momento Debido al auge Principalmente Del e-commerce Secundariamente Del visual commerce Especialmente Con los vídeos Por las plataformas Sociales De los que hablaré Más tarde Y sobre todo Lo más importante Porque llega Un nuevo modelo De compra Y de búsqueda Que van a potenciar Las empresas Que por una parte Es retail Y por otra parte No es retail Sino por un dato De que hablaré ahora Lo primero Y más importante Como hemos hablado Del social commerce Y social selling Del visual commerce Quiero marcarlo un poquito Con el auge De las fake news Con todo el tema De los falsos contenidos De los duplicados En búsquedas Y de la aparición De nuevos modos de búsqueda Como el voice search Con los asistentes Cada vez se va a dar Más valor Al vídeo Por tanto Tu visual commerce Va a estar hecho De pequeños vídeos De producto Tanto en las plataformas De anuncios Que ya funcionan mejor Porque lo que les interesa Es seccionar Cómo los usuarios Vemos las cosas Y qué interés tenemos Como en las grandes plataformas Como por ejemplo Los grandes e-commerce Que ya te dejan Caer más espacio A vídeo Porque los teléfonos Tienen más capacidad Los pacientes Son más baratos La reproducción Se hace online Y sobre todo Porque nos han acostumbrado A unos modelos De vídeo Desde el IGTV De Instagram Hasta el vídeo Reproducción Streaming De Facebook Al propio LinkedIn Todas las redes sociales Han entrado Al vídeo corto Y sobre todo Porque es contenido Que habitualmente No se duplica Es único No es fake Y de ahí viene Todo este tema ¿Vale? Ya que hablamos Del visual commerce Del auge del vídeo Y De los nuevos modelos Me gustaría hablar también Del digital To store and retail Al final Estamos hablando De Si el click and collect Ya está prácticamente Instaurado En absolutamente Todos los mercados Ahora tenemos que ir A modelos mixtos O sea Tiendas que te hacen So roaming Como la Amazon Go Y Cuando no puedes Hacer so roaming Realidad Aumentada Como el propio Amazon Showroom Pero no solamente Es Amazon Siempre lo de Amazon Porque es un punto De referencia Para todos nosotros Realmente Estamos hablando De que Alibaba Si está una mano En corte inglés Y de que cada vez Va a ser más fácil Que tú vayas A una tienda A probar un producto O varios Y te lo compres Y te lo envíen a casa Y además La otra cosa Que vayas Y compres productos Y que vayas A recogerlos a tiendas Que específicamente Están actuando Como almacenes Y como puntos de recogida O incluso Que están vendiendo El producto Y en lugar de enviarlo Te permite Ni ir a recogerlo ¿Vale? Así que recordémoslo So roaming Realidad aumentada De primer nivel Click and collect Digital to store ¿Vale? Y tenemos que estar preparado Para eso Porque quien se interve Mejor en esos servicios Sobre todo a nivel local Es quien puede hacer Un mejor posicionamiento Quien puede hacer Que sus vídeos De los que hemos hablado Antes Se coloquen mejor Se accionando más A su público Y sobre todo Lo más importante Quien va a estar Más enganchado A su oferta De pricing One on one De la que estamos hablando Y esto nos lleva A por qué está ocurriendo Todo esto Todo esto está ocurriendo Por una cosa Bastante importante Los voice search Y los asistentes De voz Tipo Alexa Google Home Siri Aura O el que quieras Están aquí Para quedarse Están trabajando El lenguaje natural Para los robots Y los automatismos La inteligencia artificial Y por tanto Van a ser fomentados Enormemente Por parte De las plataformas Propietarias Eso además Va a dar Junto con la parte De que esos dispositivos No solamente interactúan Más fluidamente Con nosotros Y definen mejor El lado propio Interés nuestro Sino que también Nos dan Un segundo valor Que es Sistemas de localización Mucho más precisos Vamos a saber Donde estamos Como estamos Y que hacemos Y además sabemos Que la ubicación Ya no es un punto Ahora que hay otros modelos Microsoft ya empezó Con el kinet en superficies Luego se hizo El triangulado De antenas Y la Google Está probando el radar Cada vez va a haber Menos dependencia Del dispositivo móvil Como único punto de entrada Esto nos va a afectar A la parte De posicionamiento web Y volvemos otra vez A por qué las redes sociales Toman valor Y entonces Hablamos de otro punto más El B2B y el B2C En marketplaces Va a estar logados A este tipo de cosas Así que Cuando pensemos Por qué es importante Es porque Tanto los marketplaces Ya sean sectoriales Como las plataformas verticales O los buscadores Y comparadores Cada vez Van a requerir Más información Para ser más precisos Y esa información Que ya está ocurriendo Por ejemplo Si habéis comprado Un vuelo Antes Y vais a Aquellas plataformas Que la voy a nombrar Ahora vais directamente Podéis ir a Google Vuelos O podéis comprarlo Incluso En algunos intervadores Todo esto ocurre Porque Los grandes players De digital Quieren entrar En la parte de banca Y de fintech Algunos están entrando Directamente Otros están comprando licencias Otros están Gestionando Con bancos Y el punto es que Para trabajar eso Lo primero que les va a interesar A todo el mundo Que es la razón Por la que trabajar eso Es el subscription To account Tú tienes tu cuenta De Amazon Payment Google Payment Apple Payment O whatever Lo que sea Y Vas a pagar Diferido Estarment Payment O vas a pagar A cuotas En suscripción permanente Los productos Que compres Para lo cual Ellos necesitan Que tú des más Que tú como comerciante Y tú como cliente Fies más datos Para poder personalizar La oferta Y hacerte parte Que sea en función De tu capacidad De pago Y no en función Del producto de compres Y ahí es donde Entramos a la personalización De la oferta Y one to one pricing Que yo os comentaba Al principio Que no solamente Es nocio Va a ocurrir en retail ¿No? Esto es un modelo Que los americanos Llevan ya gestionado tiempo Con el credit rate Y aquí no lo estamos haciendo Al fin Scoring Apenas es un dato Para pedir un crédito Pero ahora va a empezar A funcionar más No es que 2019 vaya a ser El año en que explote Igual que los voy a ser Sino que van a ser Los primeros pasos Todo esto nos lleva A un nuevo valor Del dato ¿Vale? La analítica Siempre ha estado presente Pero hace unos años Estamos trabajando Business Intelligence Ahora mismo Yo casi todos Mis trabajos Se van relacionados A Business Intelligence Y uso del dato Para mejora de los procesos Y esto es porque Las empresas necesitan Cada vez más datos Para interactuar En sus compras En sus ventas O con las plataformas De e-commerce O los marketplace Ya sean B2C O B2BD O verticales Y eso va a favorecer Que empecemos a pasar Del concepto de Business Intelligence O de analítica Al concepto de Thick data A datos Van con valor específico Que son con los que Se van a traficar ¿Vale? Eso cómo nos afecta Como mediana Y pequeña empresa O cómo nos afecta Como usuario Pues como mediana Y pequeña empresa Porque toca personalizar Tu e-commerce Y personalizar Tu marketing Llevamos años Hablando de la Personalización All-in-one Con plataformas Pues como Brainsins Referium El paquete Customif O Customif O alguna de esta gente Y Tenemos también La segunda parte Que es CRM Que no son solo Mimeos Etcétera Además Independientemente De la LOPB O de La GDPR O de la geolocalización Al final Todos estos datos Se mueven De manera de entrada Y salida Y tienen que interactuar Contigo Porque si no Te saturan el mail Te saturan los anuncios Y se vuelven transparentes Para ti Como pasó con los banners En su día O como pasó con los anuncios De la televisión tradicional Esa es otra tendencia Y tened en cuenta Que las plataformas De contenidos Han venido para quedarse Como Netflix Etcétera Hay que pensar Que tanto Netflix Como Amazon Como todos los grandes players Van a empezar A usar las series Y los datos Que consiguen de intereses Para los anuncios dirigidos Eso ya está ocurriendo En algunas plataformas Que tenemos digitales En España Y va a ocurrir Cada vez más Y además Son el punto mayor De consumo de contenidos De los que no hemos hablado Que va a ocurrir Y esto ocurre No solamente Con contenidos de vídeos O de series O de música Sino que interactúan En el caso de la música Especialmente Con los asistentes de voz Y con tus teléfonos móviles Etcétera Así que Creo que va a ser Muy importante Y ya está Porque realmente He dado unos cuantos puntos Yo os los recomiendo Si sois profesionales Que personalicéis En e-commerce Que empecéis a pensar En crear contenidos de vídeo Y usar las plataformas De streaming Con más ayuda Y que si no tenéis Más que una analítica Paséis a Business Intelligence Y Business Intelligence A un paquete de Big Data Y eso para mí Va a ser la tendencia digital En todas las áreas de negocio Y especialmente Lo que hemos dicho Pricing one to one Usual marketplace Asistentes de voz Vídeo Y datos distribuidos Espero que hayáis disfrutado De este episodio Tan diverso Y que bueno Que habéis sacado Conclusiones De que Que podemos esperar En este 2019 Al menos Grandes tendencias En todas estas áreas Que hemos tratado Como habréis visto Hay algunas Que se repiten Un poquito más Lo que quiere decir Que están teniendo Un peso muy relevante Ahora mismo Y seguro Que alguno de vosotros Tenéis también Vuestras tendencias Y vuestras ideas Que no han sido reflejadas Así que bueno Sentíos libres De comentar En iVox iTunes O por el canal Por el que queráis Para añadir Vuestras tendencias Y generar un poquito De discusión En las notas del podcast Tenéis también enlaces A todos los blogs Podcast y demás De todos nuestros participantes De forma que bueno Si hay alguien Que tengáis especial interés En seguir Idos a las notas del podcast Y tenéis los enlaces Para que fácilmente Los podáis seguir Yo os recomiendo Que lo hagáis Porque es gente Muy relevante La mayoría de ellos Generan muchísimo contenido De gran calidad Y merece la pena Seguirlo Yo al menos Los sigo a todos ellos Y aprendo muchísimo De ellos Cada semana Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Este episodio Yo también espero Espero que estéis Teniendo un brutal Muy buen Comienzo de año Os deseo a todos El mejor 2019 posible Para mí Como os decía Viene con muchísima energía Muchísimas ganas Y espero que sea Un año transformador Pues lo mismo Os deseo a vosotros Que sea un año transformador Para bien Y que bueno Que eso lo traiga Lo mejor Así que nada La próxima semana Volvemos a la normalidad Traemos un contenido Más habitual Que también espero que os guste Arrancamos No tenemos concepto de temporada Pero arrancamos año Con mucha fuerza Espero no fallar tampoco Este año Ningún fin de semana Y traeros Todos los episodios Uno cada semana Y poder estar Dándoos la matraca Estando cerca de vosotros Cada semana Sin más Lo dicho Feliz año Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Chau 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 Chau